Hola mi gente, les traigo la rutina de cardio que vamos a hacer hoy Va a ser una rutina HIIT, una rutina de alta intensidad Vamos a hacer la rutina corta, vamos a ir acondicionando el cuerpo Ya que este es el primer día que vamos a hacer esta rutina Si tienes ya experiencia en este tipo de rutinas HIIT Hazla a tope, haz más de 5 y haz más de 100 metros Te voy a ir poniendo luego la cantidad de metros que tienes que hacer La cantidad de tiempo de descanso, dependiendo del nivel que tengas Bueno, hoy me van a ayudar unos chicos, me van a ayudar dos chicos a grabar el video Ya que yo no voy a correr hoy, he estado malo y si corro hoy me voy a sentir mal Entonces van a correr dos amigos míos Y nada mi gente, te voy a ir dando instrucciones de como lo tienes que hacer Es un ejercicio bien sencillo Y entonces vamos a trabajar 5 sprints El primer sprint va a ser al 50% Vas a descansar un minuto aproximadamente, dependiendo de tu nivel Ahora te voy a poner el tiempo de descanso, etc. Vas a hacer 5 sprints El primero al 50%, el segundo al 60%, el tercero al 70%, el cuarto al 80% Y el quinto al 90% Recuerda que hay que calentar bien unos 10 minutos antes de empezar este tipo de ejercicio Ya que es un ejercicio de una alta intensidad Y te puedes lesionar si no calientas bien, ok? Bueno mi gente, vamos a empezar, que se está haciendo de noche y la batería se me está acabando Ok? Vamos allá Bueno chicos, nos ponemos en posición de salida Vamos a ir primero al 50%, no hace falta ir tan rápido Vamos a ir acondicionando, ok? Ya como te he dicho antes, si tienes un nivel más alto que el nuestro Tu dale caña a tope, 100% a muerte, ok? Vamos a correr ahora 100 metros Vamos Vamos, vamos Gracias Bueno, un minuto de descanso aproximadamente, ok? Después te voy a ir poniendo, dependiendo de tu nivel Vamos allá 60%, vamos Vamos ¿Vale a ver? ¿Vale a ver? Mira, 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 mira... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Si te gusto el video dale like. Nos vemos en el siguiente video mañana. Chao.